¿Qué tal? Les saluda Eduardo Ibarra y el día de hoy vamos a tener una pequeña historia que me acaba de pasar el día de ayer y básicamente fue que perdí, como ya viste en el título del video, mi cámara GoPro Hero 4 Black que era una cámara que yo anteriormente hasta hace unos pocos días tenía en mi casco ahora ya la cambié por una Hero 7 Black que es mucho mejor, tiene mejor estabilidad, graba a una mejor resolución, a diferentes frames por segundo pero bueno, si viste el video por ejemplo de la visita a la Harley Davidson habrás visto que yo tenía otra toma que era desde atrás donde se me veía toda la espalda y obviamente todo lo que venía delante de mí esa toma la estaba haciendo con la Hero 4 que fue la que se me perdió ¿Cómo se me perdió? Bueno, es una historia un poquillo larga pero para hacerse algo más corta, yo estoy participando en las pruebas de la aplicación de Connected de BMW y prácticamente lo que hay que hacer es, nos pasan esa aplicación que es la versión nueva que va a salir pronto al mercado hay que probarla, reportar los bugs y ya dependiendo de los bugs que reportes te dan unos pocos euros por cada bug que reportes entonces lo que hice fue una noche salir a ver cómo funcionaba la aplicación ya con un ride y tomando fotos y que esas fotos se atacharan a cada viaje entonces para hacerlo un poquito más interesante pues iba grabando con la del casco que fue con esta cámara, con la 7 y también con la caja, con la 4 sin embargo creo que no puse bien la cámara fija en la caja o en el top case y en algún momento el recorrido se me cayó el recorrido lo hice de noche, bueno estaba oscuro, eran como las 8 y media de la noche lo hice, recuerdo haber visto que ya cuando salí de mi colonia y tomé una de las avenidas grandes entonces vi en el espejo retrovisor de mi motocicleta el destello rojo de la cámara que iba grabando entonces seguí, ya cuando estaba por cerrar mi recorrido que también fue cerca de aquí de mi casa me di cuenta que ya no veía el destello rojo en el retrovisor entonces volteé a ver y ya no estaba la cámara entonces lo que hice en ese momento fue prácticamente seguir mis pasos por donde había pasado, pasé por lugares muy solos que pueden ser un poco peligrosos los estarás viendo aquí en las imágenes del video encendí mis luces exploradoras iba buscando por ahí en el suelo abajo iba un poquito lento pero bueno, tratando de fijarme en el suelo lo estuve buscando ya para mi segunda vuelta ya por terminar la primera vuelta de búsqueda yo tenía pensado hacer unas dos o tres vueltas de repente se me atravesó una señora en su carro se había metido en contra por una calle y se me atravesó ahí dije, no, sabes que no, no vale la pena o sea, no me iba a atropellar me pasó lejos pero me di cuenta del peligro que estaba corriendo por estar buscando una cámara porque era de noche porque tenía que ir viendo el piso a ver si encontraba la cámara y pues no iba totalmente consciente del entorno y realmente no creo que lo iba a encontrar ¿por qué? porque todavía había mucha gente en la calle aunque era de noche y bueno, especialmente porque era de noche cuando la cámara está grabando pues hay un LED rojo que está encendiendo y apagando entonces la primera persona que la vio se iba a acercar no importa qué a ver qué era lo que estaba parpadeando iba a ver la cámara y pues la iba a tomar no me enojé sino que sí me frustré porque pues obviamente nosotros trabajamos duro para comprar las cosas por pequeñas o grandes que sean y pues perderlas así de un momento a otro pues está sí te da un bajón sin embargo no es como que me la hayan robado en ese caso sí me hubiera enojado pero si se me cayó y estaba en el piso alguien la encontró pues tal vez le gusta la fotografía y va a empezar a usarla como herramienta de su trabajo o tal vez por esto le empieza a gustar grabar las cosas que hace o simplemente la vendió y se comprobó que necesitaba entonces espero que le saque provecho voy a tratar de reemplazar esa cámara por la cámara que arreglé que es la GoPro 1 que no es tan buena pero hace su trabajo la voy a reemplazar por esta voy a hacer esa toma porque me gustó que como me iba grabando tanto a mí como el camino que iba enfrente y bueno van a ver próximamente videos donde muestro ese tipo de tomas también y bueno que me dejó esto como enseñanza pues básicamente que no hay que preocuparnos tanto por las cosas materiales pues poner en riesgo por ejemplo en mi caso que estaba poniendo en riesgo mi integridad y la moto al estarla buscando en la noche esa cámara y bueno también hacer más cuidadoso al momento de colocar cosas en el topcase a la próxima me voy a asegurar bien que esté bien sujeta a la cámara voy a hacer algunas pruebas y ya cuando no se me caiga entonces ya salgo y hago lo que tenga que hacer así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente que se me ha gustado y nos vemos en el próximo video Gracias.